Las clases efectivamente se han suspendido aquí en el colegio Newton. Justamente ayer el Ministerio de Educación, a través de un comunicado, recomendó que se suspendan las clases en esta institución educativa privada. De esta manera se ha podido comunicar a los padres de familia, de los menores que estudian en este colegio, para que se suspendan las clases. Y este es el panorama actual aquí en este colegio. Por supuesto, no hay registro de alumnos, de profesores, no está funcionando el colegio hoy. Las personas de seguridad nos han mencionado que se han suspendido las clases, que a través de un comunicado, la administración de este colegio, se ha podido comunicar con los padres de familia y de esta manera se han suspendido las clases. Es importante, como bien ha manifestado el Ministerio de Salud en estos días, tomar las medidas de precaución necesarias. Algunos pacientes, algunas personas de los siete casos, sobre todo, confirmados de coronavirus en el país, están aisladas en sus domicilios. Y de esta manera es importante tomar las precauciones, no generar alarmas, simplemente al suspenderse de las clases se permite que las personas que hayan podido tener algún contacto con la persona infectada con el coronavirus que estudia aquí en este colegio. Ellos puedan estar tomando las precauciones debidas en sus viviendas. Es importante, Nicolás, también agregar el número de teléfonos en caso de emergencias, en caso que alguien requiera de información, que es el 113, esta línea gratuita que se ha habilitado, para quienes puedan presentar algunos de los síntomas, como son la tos seca, fiebre, algunos dolores estomacales, también, y dificultades para respirar, que son los síntomas de quienes puedan contener el coronavirus. Y además, también para finalizar, agregar también que, según los estudios, en menores de 40 años, el índice de riesgo de muerte es muy bajo, es de 0,5% aproximadamente, y el riesgo mayor está en las personas que tengan más de 80 años. Esta es la información desde el colegio Newton, repetimos, Nicolás, las clases no se están dando en este centro educativo como medida de precaución. Esta es la información desde La Molina. Adelante, estudios.